Muy buenos días, agradecidos completamente de la atención de todos ustedes en sus hogares y también de la presencia de nuestros invitados especiales. El impacto de la inserción laboral en el desarrollo es el tema del panel que estaremos presentando en el día de hoy y que nos reúne desde el Teatro Regional del Nordeste de la Universidad Católica Nordestana como una demostración del compromiso social en el sector discapacidad de rehabilitación Centro San Francisco del grupo de medios Telenor de la Asociación de Personas con Discapacidad Física Motora y por supuesto de este lugar que nos acoge la institución que también pues forma parte de la organización de este panel que es la Universidad Católica Nordestana. Con este panel las instituciones involucradas invitan a conmemorar el día de la rehabilitación donde escucharemos historias de inclusión en viva voz de los propios protagonistas que están por acá, donde ellos van a explicar, a contarnos, a narrarnos las diferentes circunstancias que han tenido que atravesar, pero ante todo cómo han logrado insertarse en el ámbito laboral con acciones realizadas por rehabilitación por la UGNE y también por el Estado Dominicano. La Organización Mundial de la Salud, OMS, se instauró el 23 de marzo de cada año como el Día Mundial de la Rehabilitación con el objetivo de resaltar las necesidades y el derecho que tienen las personas con discapacidad de poder acceder a una rehabilitación de calidad sin distinción de raza, de religión, de ideología política y sin distinción tampoco de su estatus social. Hoy todas estas instituciones en este panel entienden que la rehabilitación concluye con la inserción de las personas, importantizamos el tema impacto de la inserción laboral en el desarrollo. Vamos a resaltar la presencia en el público con nosotros, de algunas personalidades, contamos con la encargada del programa de formación e inserción laboral de rehabilitación, quien desde Santo Domingo nos está acompañando. Muchísimas gracias, Guadalupe Moll. Tenemos a Doña Altagracia de Vargas, quien es del Comité de Apoyo de Rehabilitación. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Tenemos en representación del rector de esta Universidad Católica Nordestana, del reverendo padre doctor Isaac García de la Cruz, a la licenciada Carmen Monegro. Ella es la directora de planificación, pero además es el enlace o la representante de esta institución académica con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología MESI, precisamente en temas de inclusión. Igualmente por la Universidad Católica Nordestana, nos acompañan la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, licenciada Raisa Gilbert, la directora de Recursos Humanos, licenciada Ann Milora, la encargada o directora del Departamento de la Calidad, la ingeniera Teresa Rodríguez, además la asistente del rector reverendo padre Isaac, la licenciada Nayeli Germán. Agradecemos también que nos estén acompañando el licenciado José Antonio Reynoso, él es el encargado de la oficina acá local del Ministerio de Trabajo y además es el docente de esta institución de la asignatura de Derecho Laboral en la Facultad de Ciencias Jurídicas, quien además ha traído con él a los estudiantes de esta asignatura. Saludamos a ellos también y muchas gracias, verdad, por acompañarnos y apoyarnos en esta actividad. Agradecemos y resaltamos de igual manera a Karina Altagracia Gul, analista administrativa del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de ese mismo Ministerio. Tenemos al especialista sectorial Tomás García, demás invitados especiales, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta maravillosa actividad. Hoy tendremos el privilegio de conversar con cuatro protagonistas, los cuales compartirán su vivencia en la inclusión laboral. Su experiencia nos estarán ellos narrando. Para cumplir con el horario establecido, las intervenciones de ustedes que podrán tener una participación serán pues al final, ya que el panel tendrá pues una moderadora. Las palabras de bienvenida formalmente de este panel están a cargo de la Universidad Católica Nordestana y como representante del señor rector, invitamos para escucharla a la licenciada Carmen Monegro. Buenos días. Con gran entusiasmo les damos la más cordial bienvenida al panel Impacto de la Inclusión Laboral en el Desarrollo. En nombre de nuestro rector, reverendo padre doctor Isaac García de la Cruz, le damos una calurosa bienvenida y les aseguramos que él les mandó muchas salutaciones y que por compromisos laborales propias de su posición no ha podido estar aquí, por lo que le pide excusa. También saludamos a las autoridades de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, a los invitados especiales y a los panelistas. La inserción laboral es una maravillosa oportunidad que podemos ofrecer como parte de la responsabilidad social vital para la rehabilitación integral y es un derecho de las personas con discapacidad. Desde un tiempo prudente, estamos fomentando la inserción laboral dentro de la universidad. Tenemos alrededor de cinco personas con discapacidad físico-motora que se están desempeñando en diferentes puestos en virtud de que se trata no simplemente de ayudar a quienes son víctimas de la exclusión, sino también de pensar en grande con una perspectiva de innovación y productividad en la que se valoren los aportes de los individuos. Además, la UCNE, junto al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el CONADIS, está trabajando para procurar un modelo de educación superior inclusivo de calidad a fin de eliminar barreras que impiden el acceso permanente y desarrollo efectivo de los estudiantes, docentes, personal administrativo y las personas que nos visitan. Y preocupada también por brindar oportunidades para garantizar la igualdad de derechos y la eliminación de toda forma de discriminación hacia las personas con un mayor grado de discapacidad, ha ido trabajando para ir adaptando los diferentes edificios y garantizar un mayor grado de independencia en el desarrollo de las diferentes actividades propias de la vida diaria en nuestra universidad. Recientemente, ayer, precisamente, inauguramos el edificio de Ciencias de la Salud, concebido bajo el concepto de accesibilidad universal, de manera tal que todas las personas puedan acceder a los diferentes niveles. Sean todos bienvenidos y disfruten de este importante panel. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la licenciada Carmen Monegro. Cuando todos son incluidos, todos ganan, dice Jessie Japson. La inclusión no es llevar a las personas a lo que ya existe. Es crear nuevos y mejores espacios para todos, dice George Dale. Estas frases hablan de la inclusión y la plantean desde el punto de vista de normalizar los espacios, como ya decía la licenciada, para dar posibilidades al ser humano, a la persona que vive y se desarrolla con una condición. Por ello, agradecemos el honor del sí que han dado nuestros panelistas de venir, participar, estar con nosotros y poder a viva voz narrarnos y contarnos, verdad, todo como han logrado ellos insertarse y que nosotros podamos ver más allá y ver todas esas capacidades que ellos tienen. Vamos a conocer un poco de cada uno de ellos a medida que lo vayamos anunciando o mencionando sus nombres, pueden venir y colocarse acá en nuestro set. Tenemos a Franceli Enríquez, nacida en Jarabacoa, es abogada, especialista en Derecho Constitucional, se desempeña en la División de Activos Fijos del Servicio Regional Nordeste del Ministerio de Salud. En el año 2023 fue reconocida como una joven meritoria del municipio de San Francisco de Macorís por el Ayuntamiento Municipal. El aplauso para Franceli, quien es una de nuestras panelistas. Tenemos también a Domingo Paredes, o Adi, como él prefiere que le llamen. Nace en Constanza, el último de 10 hermanos. Tiene 15 años de casado, padre de cuatro hermosísimos hijos, con la maestra Yamilka Ortega, graduado de Pedagogía Mesión Inglés en la UAS y se desempeña desde hace 13 años como maestro del MINER. Además de seis años como dirigente activo de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, Seccional San Francisco de Macorís. Tenemos también con nosotros a Miguelina Antonia Jiménez Rubiera, es alcedense, licenciada en Derecho, egresada de esta Universidad Católica Nordestana, es encargada de la División de Atención de las Personas con Discapacidad de la Dirección de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Trabajo. Cuenta con varias capacitaciones en el área de Derecho y con un máster en Alta Dirección Pública del Instituto Universitario Ortega Marañón. Gracias por acompañarnos. Tenemos a Junior Valdés con nosotros. Él es, nació en Santo Domingo, es licenciado en Derecho, tiene maestría en Derecho de Familia y Laboral, apoyo a la población con discapacidad bajo la colaboración de la YICA, asesor de empresas en materia de accesibilidad y ajustes razonables. Es asesor del cumplimiento de la Ley 05-13, cuenta con 19 años de labor en rehabilitación, nueve de ellos en el Departamento de Irsención y Inserción Laboral. Es actualmente gestor de empleos. Gracias también, Junior. Y como moderadora de este panel, tenemos a la licenciada Nayadira Agramonte, ella es periodista egresada de la UAS, coordinadora de Relaciones Públicas de Rehabilitación con conocimiento en periodismo incluyente, accesibilidad e inserción laboral. Y ella estará pues a cargo y dejamos los micrófonos para que inicie con este interesantísimo panel que promete mucho en esta mañana, el impacto de la inserción laboral en el desarrollo. Muy buenos días. Realmente estamos honrados y agradecidos de Dios por la oportunidad de hoy permitirnos estar acá en este panel. Gracias a ustedes también por acompañarnos y por estar para conocer un poco más de la inclusión, pero no solamente de la inclusión que hablamos, sino de aquella práctica, de las personas que han tenido y han ejercido ese derecho. Un derecho que cada persona tiene de estar incluido laboralmente. Y en el día de hoy me encuentro con estas personas, estos profesionales, que escucharemos de su voz, sus experiencias, y cada uno nos van a estar permitiendo conocer a profundidad lo que es la inclusión y lo que esto logra, ese impacto en el desarrollo, no solamente económico, sino social y de la persona. Así es que para comenzar vamos a hablar un poco sobre lo que ha sido la inclusión desde el punto de vista de cuando uno es un candidato. La Asociación Dominicana de Rehabilitación cuenta con un programa para la formación y la inclusión laboral de las personas en condición de discapacidad. A nivel nacional son muchos los esfuerzos que se han realizado. Para eso contamos acá con Junior Valdés, quien nos va a estar hablando sobre esas ejecutorias que desde Rehabilitación estamos haciendo para apoyar a las personas en condición de discapacidad en la contratación de un empleo. Buenos días, Junior. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días a mis compañeros panelistas. Muchas gracias. Para que inicie un proceso de inserción laboral desde Rehabilitación, iniciamos un proceso de evaluación que consiste con esa misma evaluación médica donde el médico nos dice que ya esa persona es funcional, funcional en el aspecto de la parte clínica, no de su discapacidad como tal, sino de la parte funcional con esa discapacidad. Ya luego de ahí pasa lo que es una evaluación ocupacional donde se evalúan todas las competencias manuales, manipulativas, habilidades cognitivas que tiene esa persona y luego de ahí va una evaluación psicológica porque tenemos que saber que una persona que ha adquirido una discapacidad necesita un acompañamiento profesional y ese profesional es el psicólogo. Luego de ahí ya se conoce la comunidad, su entorno familiar, su entorno social a través de lo que es el trabajador social, que también juega un rol muy importante en la parte del equipo multidisciplinario. Y ya es que nosotros vamos viendo qué posibilidades tiene ese candidato para optar por un empleo en una plaza, en el mercado laboral. Acabamos de escuchar el proceso para que una persona en condición de discapacidad sea incluida, que se desarrolla a través de rehabilitación. Y dentro de este programa tenemos varios candidatos que han sido incluidos en diferentes entidades y de hecho muchos han emprendido diferentes negocios. Pero aquí tenemos y contamos con Francelis Enrique, quien fue candidata de este programa y que gracias a las acciones que se desarrolló desde rehabilitación, pues tiene ya más de cinco años laborando en el Ministerio de Salud Pública. Por favor, cuéntanos con relación a lo que fue ser incluida a través de este programa. Buenos días a mis compañeros panelistas, así como al público en general y a quienes nos ven. Para mí la que me contrataron, o sea, la inclusión fue abrirme las puertas al mundo. En el sentido de que yo veía todas las oportunidades que tenía, vamos a decir, las personas que no viven con una condición, pero la inclusión por medio del programa me abrió esa oportunidad de yo también entrar ahí y de darle a demostrar a la sociedad que yo también podía estar en la sociedad como tal, como una persona normal, a pesar de contar con una condición. Para una persona ser incluida no solamente basta con mirar lo que son sus capacidades y sus habilidades y el deseos de ser incluidos y de que se contrate, sino también va más allá, porque tanto la empresa como la institución debe adaptar toda su estructura dependiendo de su condición de discapacidad. ¿Se puede decir que aquí la regional está cumpliendo, habilitó su espacio, su plataforma física para poderte recibir? Porque sabemos que aparte de ti hay otra persona más incluida. Sí, te corrijo, aparte de mí hay dos personas más incluidas allá. Te puedo decir que el Servicio Regional de Salud al momento de yo entrar ya contaba con, vamos a decir, con algunas herramientas de inclusión, ya me sabía una rampa, no tuvieron que hacer cambios en su estructura física para yo poder acceder a ello. Ahora bien, en cuanto a la adecuación a mi puesto, sí, porque me pusieron todas las herramientas, o sea, un sillón adecuado, que el área estuviera adecuada para que no me fuera a caer, todo eso. Pero en cuanto a su estructura física, ya el Servicio Regional contaba con, vamos a decir, con lo primordial que se necesita para que una persona con discapacidad, sea cual sea, pueda acceder a la edificación. Excelente, eso se llama trabajar por y para la inclusión y abrir las puertas para las personas, no solamente en condición de discapacidad que requieren de la rampa, sino incluso hasta para una mujer que necesite empujar un carrito de su bebé o alguien que necesite y requiera por cualquier situación de salud utilizar una rampa. Creo que hacia ahí es donde la población y todo el mundo y las autoridades deben de continuar, enfocándose en la accesibilidad para lograr que todo el mundo pueda hacer uso de los espacios. Para continuar, vamos a saber y a conocer un poquito de qué se dedica específicamente la división de atención a las personas con discapacidad de la Dirección de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Trabajo. Buenos días a todos los que nos ven a través de la televisión al público presente. Yo soy Miguelina Jiménez, encargada de la División de Atención a las Personas con Discapacidad en el Ministerio de Trabajo. Nosotros allí, en esta dirección, promovemos lo que es la inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad y en condiciones de vulnerabilidad. ¿Y cómo lo hacen? Bien, nosotros, por ejemplo, en mi dirección llevamos las sensibilizaciones tanto al sector público como privado, las empresas, empleadores, trabajadores, sensibilizando en cuanto a este tema de la inclusión, promoviendo también lo que es la Ley 5.13 del CONADIS, dando a conocer lo que es el artículo 34 de esa ley, donde nos habla de lo que es la cuota laboral consignada en la misma. El mismo corresponde para el sector público un 5% y para el sector privado un 2%. Es el derecho que las personas con discapacidad tienen ahí de emplearse y de que puedan acceder fácilmente a un trabajo. Miguelina, surge la interrogante. ¿Qué tanto se está cumpliendo con esta cuota, tanto a nivel privado como a nivel público? Bien, se está cumpliendo. O sea, ahora mismo no tengo las estadísticas en las manos, pero en la gran mayoría de los lugares se cumple, porque, por ejemplo, nosotros, allá usted se dirige al Ministerio de Trabajo y sí puede encontrarse con gran cantidad de personas con discapacidad laborando. En el sector público también se le está dando las oportunidades a personas con discapacidad de emplearse, aunque no tengo una estadística específica en las manos, pero poco a poco estamos trabajando para que esto pueda lograrse. Domingo, estudiaste, te capacitaste, fuiste a la universidad, pero participaste para poder ocupar la plaza que tienes en el Ministerio de Educación, participaste en el concurso de oposición docente. ¿Qué significa para ti haber sido contratado en la igualdad de condiciones que los demás maestros? Buenos días al público presente, buenos días también a los que nos ven. A través de la tele, buenos días a los compañeros panelistas aquí. ¿Qué significó para mí cuando recibí la llamada de que había aprobado mi examen, mi evaluación de idiomas y que ya yo estaba nombrado en el gobierno como maestro en el MINER? Bueno, lo primero es que eso, para mí eso fue un aliciente, porque ahí estaba mi primera niña y económicamente me estaba llevando el caramba. Entonces dije, ay, pero qué bien. En ese momento yo estaba trabajando en Bávaro, mi esposa estaba sola con mi niña aquí porque no había empleo, me fui para Bávaro a trabajar como maestro y como traductor. Y cuando me llamaron de ellos recibir la llamada, eso fue volado. Y yo me sentí increíblemente bien. Y entendí que lo que mamá hizo en mí, en ese momento dio frutos. Porque cuando hablamos de inclusión, no es que a mí me pongan donde están todos, es que yo me siente importantizado en ese todos. Entonces la inclusión comienza con mamá en la casa. Y mamá me decía, Wadi, ven a fregar porque tú no sabes el día que te corresponde aprender a fregar a ti. Y como yo me paro en un solo pies, mamá me preparó una sillita alta para yo fregar en la cocina. Entonces, ahí me preparo y recuerdo que mamá me dijo a mí, esto me quiebra, honestamente. Mamá me dijo, tú no vas a pedir, tú vas a trabajar. Entonces, me motiva, me lleva a la escuela cargado y demás. Llega un momento en que ya yo no quiero seguir yendo a calito con mis hermanos a la escuela porque estoy llegando tarde y yo arranco y mamá me enseña. Entonces, ahí cuando recibo la llamada del Ministerio de Educación, que he pasado mi prueba con buena calificación, entonces ahí digo, bueno, mamá hizo el trabajo. Guau, qué testimonio tan poderoso. Realmente, la inclusión empieza desde el hogar. Cuando se empieza a limitar a la persona, empieza a entender y empieza a formatearse del cerebro de que hay una limitación del yo no puedo, se hace parte de su ser. Pero cuando se hace todo lo contrario, como hizo la madre de domingo, vemos personas que no requieren ni necesitan de apoyo de otras para poder llegar a donde quieren. Aquí tenemos un ejemplo vivo de eso. Y es hacia allá donde tenemos que continuar con esta sociedad. Junior, como parte de tu trabajo, como gestor de empleo en rehabilitación, tú debes de contactar, hablar, sensibilizar a las empresas y las instituciones. Y aquellas personas que tienen la toma de decisión para la contratación. ¿Cuál ha sido esa mayor satisfacción que te ha dado este trabajo? Bueno, tú sabes que yo siempre digo, a modo de broma, que a mí me encanta lo que yo hago y entonces me pagan. Si a mí me gusta lo que yo hago y me pagan por eso, ya para mí esa es una, como que es como una satisfacción ya que me hace sentir más importante, no para ni siquiera para lo que yo pueda percibir, sino más importante para la sociedad. Fíjate, cuando uno está frente a un empresario o a una persona que tiene la decisión de dar el sí o dar el no a la contratación de personas con discapacidad, tú tienes que hacer, tú tienes como que transformar y hacerle ver a ellos que no solamente es una oportunidad, sino que las personas con discapacidad tienen las competencias necesarias, tienen las habilidades para cuando están en un puesto de trabajo, que mañana estén en una posición como esta, que tú puedas ir a una empresa y ver a una persona con discapacidad haciendo lo mismo que está haciendo otro. Tú dices, wow, como diría mi abuelo, ya yo me puedo morir tranquilo porque ya se está dando el resultado de por lo tanto que uno lucha o por lo tanto que uno vive detrás de las empresas para un cumplimiento que yo entiendo no debe ser una obligación, debe ser algo que se dé porque es un derecho. Entonces, ¿qué satisfacción uno puede sentir más grande que ver lo que tú haces cumplido en alguien que es importante para la sociedad? Excelente respuesta. Franceli, tú eres una persona que muchos conocen por tu actitud frente a la vida, tu positivismo, tú no te detienes ante los obstáculos ni las barreras que sean sociales o arquitectónicas, tú sigues adelante con tu meta porque aquí donde ustedes la ven, esa joven subía al tercer nivel de la UAS, que podemos decir que son cinco pisos más o menos. Entonces, con su discapacidad, o mejor dicho, utilizando todas las herramientas que la vida le proporciona, logró hacerse de su carrera. ¿Qué implicó para ti crecer con una condición, pero no detenerte? Primero que todo, gracias por tu valoración sobre mí, te lo agradezco sobremanera, siempre te lo digo en privado, ahora aprovecho para decírtelo en público. Bueno, crecer con una condición para mí implicó un desafío y a la vez una oportunidad. Implicó un desafío porque yo tenía que aprender a vivir como aprenden todos, porque como dicen por ahí, nadie nace sabiendo, pero yo tenía que aprender a vivir con algo adicional, que era la condición. Pero implicó una oportunidad porque eso me desafió y me sigue desafiando día a día, porque eso hace que cada cosa que yo vaya a hacer, yo aprenda a hacerla de múltiples maneras. No todo yo lo puedo hacer de la misma manera, porque para ponerte un ejemplo, yo puedo mover quizás esa mesa hoy de una forma, pero si está una cosa adicional al lado, luego tengo que aprender a moverla de otra forma. Por eso fue un desafío y a la vez una oportunidad de aprendizaje y de desarrollo que no fue al crecer día a día, hasta que la condición está o no está aprendiendo. Miguelina, ¿qué importancia tiene la inserción laboral para el desarrollo de las personas y por ende de la sociedad? Tiene mucha importancia porque hay quienes piensan que las personas con discapacidad pues no tienen derecho a emplearse y tenemos que saber que las personas con discapacidad también tienen una familia, también tienen una familia, qué echar por delante, qué hacerla crecer. Entonces, es muy importante concientizarnos en cuanto a eso, sensibilizar constantemente desde los hogares, porque las sensibilizaciones no solamente es trabajo de nosotros, de las instituciones, sino como padres, como familia, ir sensibilizando a nuestros hijos desde nuestros hogares, juegan un rol muy importante realmente en la sociedad, que estas personas puedan desarrollarse y puedan trabajar dignamente en igualdad de condiciones. Domingo, la misma pregunta para ti. ¿Qué tan importante es la inclusión en el desarrollo? La inclusión como tal para las personas que tenemos una discapacidad viene representando el todo. Porque cuando tú sabes que tú tienes tantas capacidades cognitivas en el área académica y que tú tienes un desafío, como decía mi amiga Francely, físico, entonces tú tienes que trabajar el doble para tú demostrar a esa sociedad que tú puedes y que tú estás ahí. Y que lo que otro quizás no pueda realizar porque no tenga el conocimiento, tú tienes el pleno conocimiento para hacerlo y que tu discapacidad no es una barrera para tú desarrollar eso. La inclusión es el todo. La inclusión es el aliciente. La inclusión es esa gotita de agua que viene a refrescar la humanidad de cada persona con una discapacidad y que les recuerda que está ahí y que es importante. Junior, hablando de capacidad y de inclusión y de inserción laboral, hoy en día, ¿qué necesita la sociedad para que dejemos de mirar la discapacidad y empecemos a mirar las capacidades de las personas? Bueno, ahí mismo está la pregunta y está la respuesta porque la sociedad lo que necesita es tener un cambio, un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento. ¿Cómo lo hacemos nosotros, las instituciones, las ACFL que trabajamos con personas con discapacidad? Vendiendo competencia, no vendiendo discapacidad. ¿Sabes por qué no vendiendo discapacidad? Porque cuando tú empiezas a vender discapacidad vas a seguir vendiendo pena, vas a seguir vendiendo, qué sé yo, ay, la lástima. Vas a seguir vendiendo que, ay, el niño con una discapacidad. No. ¿Cómo cambiamos a la sociedad? Vendiéndole personas con discapacidad con competencias. Que cuando sean puestos en un lugar de trabajo de la talla, sean competentes, pero de igual manera sean ellos beneficiados de esas garantías que le da su competencia. Soy competente, hago mi trabajo, doy el todo por el todo, doy el ciento por uno, yo también merezco un buen salario, yo también merezco un buen puesto, digno, como toda persona. Entonces, ahí nosotros vamos haciendo ese, como ese cambio. Miguel Lina, ¿qué hace falta para cerrar esa brecha laboral de las personas con discapacidad? ¿Qué debemos hacer para cerrar la brecha? Porque aunque se están haciendo acciones desde diferentes organismos del Estado, instituciones como rehabilitación y otras, aún hay muchas personas desempleadas y que la ven como si fuese un favor o como si fuese una ayuda cuando se le contrata. Lo mismo que decía anteriormente, seguir educando, seguir sensibilizando, como dice Junior, no vendiendo la discapacidad en sí, sino vendiendo las competencias. Una vez yo estuve impartiendo una charla en una, no recuerdo ahora la institución, y me decía una joven, pero mire, licenciada, es que en la empresa donde trabaja mi hermana, contrataron un sinnúmero de personas con discapacidad, pero simplemente lo contrataron quizás por cumplir con lo que dice la ley, ¿verdad? pero los tienen allí sentados, entonces no vamos a seguir contratando personas con discapacidad simplemente para que ocupen un puesto. Sabemos que las personas con discapacidad van a ser colocados en lugares específicos donde ellos puedan desarrollar sus habilidades, entonces eso es lo que hace falta, la educación. Francely, ¿te ha brindado la sociedad esas oportunidades y la inclusión que realmente tú mereces por lo que te has capacitado, por lo que te has preparado? En mi caso particular podría decirte en sentido general que sí, porque me considero afortunada en el sentido que donde quiera que llego me incluyen o más bien yo hago por medio de la educación como decía Junior, como decía Miguelina, como dices tú, por medio de la educación y de las acciones yo me incluyo primero entonces los demás al ver que yo no pienso en mi discapacidad, para mí mi discapacidad es algo que yo soy consciente de ella pero que no la tengo en mi mente, o sea la tengo en el cuerpo más no así en la mente, entonces eso ha hecho que en la sociedad en sentido general sí me haya incluido hasta ahora y me haya brindado no solo las oportunidades sino el apoyo que en algún momento uno puede llegar a necesitar hasta ahora. Domingo, muchas personas a ti te reconocen por tus luchas a través de ADP, por tu voz de locutor, tu correcta pronunciación, tu ejercicio profesional, sin embargo, no naces aquí en San Francisco de Macorís, ¿cómo hace una persona con discapacidad poder trascender a nivel social en un lugar que no es su tierra donde nació? ¿cómo lo logras? Gracias por lo que me toca, tus reconocimientos, gracias. San Francisco es maravilloso, San Francisco es una ciudad encantadora. ¿qué hice yo para que San Francisco viera a Domingo de Jesús no la persona con las muletas sino el tirapiedra como dice mi compañero Sixto Gabin cuando estuvo en la universidad que me conoció por ahí. ¿qué hice? lo que hizo Francielis verme a mí primero y aceptar yo primero yo me acepto yo primero entonces desde que yo me acepté primero a San Francisco no le costó de otra que aceptarme también estar beligerante estar de frente hacer y atreverme a hacer lo que los demás no quisieron hacer ser dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores puedo decir que creo si no me equivoco los mayores aquí que conocen la historia de la ADP de San Francisco me pueden desmentir creo que soy el primer dirigente con una discapacidad física en la Asociación Dominicana de Maestros de Profesores de San Francisco de Macorich y en las marchas estoy delante pero no porque soy guapo porque si me quedo atrás me tumban entonces estoy obligado ¿verdad? a estar delante en las marchas a estar vigilante mi voz me da un plus y es para las consignas entonces ¿qué hice? primero quererme primero verme aceptarme trabajar mi discapacidad luego proyectar quien soy cuando me proyecté quien soy ya nadie vio las muletas vio al hombre vio al profesional eso hice excelente nuestro reconocimiento porque realmente cuando uno ve a Franceli y ve a Domingo no mira la discapacidad a menos que vea esos apoyos que requieren para la movilidad y eso es lo que se debe de perseguir que las personas en condición de discapacidad no sean visibles por ninguno de estos objetos una muleta un andador una silla de rueda sino que desde el punto de vista de persona sean visibilizados en nuestra sociedad y hablando de San Francisco Junior ¿cómo está San Francisco a nivel de inclusión laboral? ¿qué podemos hacer desde rehabilitación para que se continúen abriendo las puertas en los diferentes espacios públicos y privados? bueno San Francisco tiene la gran oportunidad de seguir dando esos apoyos a la persona con discapacidad aquí en su pueblo o sea San Francisco tiene todas las herramientas para para poder seguir dando el cumplimiento de lo que es la cuota laboral que habla la ley 0513 en los dos escenarios en el público y en el privado y sobre todo San Francisco tiene un centro de rehabilitación por lo tanto si cualquier empresario cualquier institución necesita de ese apoyo de ese acompañamiento pues lo único que tiene que hacer es acercarse a nosotros y se le va a dar todas las herramientas estrategias candidatos idóneos candidatos con competencias para que entonces puedan ocupar un puesto de trabajo San Francisco tiene todo porque San Francisco es maravilloso entonces ¿qué le falta? seguir siendo maravilloso mediante la inclusión excelente excelente mensaje seríamos más maravilloso entonces si logramos mayores niveles de inclusión y de inserción laboral así es así es que tenemos un reto como pueblo como ciudad como municipio y que bueno que contamos acá con muchas personas que son autoridades en diferentes instituciones públicas porque desde ahí es de donde se va diseñando esas políticas públicas que benefician a la persona y lo mejor de todo aquí tenemos una representación del cabildo municipal porque si no contamos con accesibilidad también ahí tenemos una limitación para lo que es la inclusión de las personas porque de nada vale muchas veces que se habilite un espacio físico de la empresa o de la institución cuando la acera la entrada no está modificada para una persona en condición de discapacidad si lo que se quiere es que por ejemplo que desde todos los escenarios como mencionaba se trabaje el aspecto de la inclusión porque no es solamente la parte del empleo como llego como están las aceras como está el transporte como están incluso si una persona con discapacidad quiere disfrutar de lo que brinda el parque como entra como llega es todo por ejemplo ahora mismo se están haciendo edificaciones en plazas comerciales con todos los accesos por eso ustedes ven que por ejemplo en Santo Domingo todas esas plazas grandes hay muchas personas con discapacidad incluso hasta laborando pero por qué porque ellas ya vienen con una idea y una metodología de construcción que es para todo el mundo porque se les está dando lo que es el que también las personas con discapacidad tienen empleo van a gastar tienen hijos y también tienen que disfrutar de lo que ella ofrece por tanto un llamado a ese sector que tiene que ver con lo que son las construcciones de acera con tenis calles parques que se hagan accesible no solamente por la persona con discapacidad que piensen en que ellos ahora mismo tienen 70 o 60 años accesibilidad universal accesibilidad universal voy para allá y si necesito una silla de ruedas como entro entonces ahí es que hay que pensar gracias me traes a la mente una anécdota de un joven en discapacidad usuario de silla de ruedas que él decía que a él se le dificultaba mucho movilizarse de Santo Domingo porque cuando él salía a buscar un transporte que llegaba el taxi o el carro público le decía y la silla va entonces él lo que hacía que se reía y le decía sí ella es mi compañera o sea lo tomaba de esa manera pero desde ahí tenemos que empezar a abrir las oportunidades porque obviamente si una persona es usuaria de silla de rueda la silla va la silla va entonces es la oportunidad para tener que es la oportunidad para trasladarse porque una vez llegue al lugar necesita la silla entonces la silla por eso va y mentalmente tenemos que nosotros también pensar que es necesario que la silla vaya y no preguntar por la silla sino por la persona ¿cómo te apoyo con la silla? y continuando con este panel tan interesante y las vivencias que ustedes tienen no solo desde el punto de vista laboral como es en el caso de Miguelina y de Junior sino el personal de Francelis y de Domingo Francelis ¿qué tú esperas ver en la sociedad dominicana con respecto a la inserción de las personas con discapacidad? bueno antes de iniciar este panel tuvimos vamos a decirlo así un breve conversatorio donde estaba conversando en ese momento con Junior y él me decía como ya lo mencionó aquí también que cuando él vea que no hay que luchar porque se cumpla la ley porque nosotros que nosotros no tengamos que luchar como personas con discapacidad como tal para que nos vean como una persona normal pues ahí estaremos bien eso yo quiero una sociedad que nos vea a las personas que tenemos una condición como tal sea cual sea como personas normales que no nos toque trabajar el doble como decía Domingo primero para mostrar nuestras capacidades y luego para hacerle ver a la sociedad que si podemos porque no solo tenemos que trabajar para adquirir las capacidades como tal sino luego es que tenemos que trabajar más ahora para mostrarle a la sociedad que si que si podemos que si tenemos las capacidades entonces yo quiero una sociedad que nos vea normales por decirlo de alguna manera y ahí yo diré bueno ya cumplí mi cometido porque yo por ejemplo digo no trabajo en una institución vamos a decir directamente así como ustedes pero a veces me preguntan ¿por qué tú haces tal o cual cosa si tú puedes buscar una persona que la haga por ti? yo digo no yo quiero que por medio de mí las personas vean que una persona con una condición especial puede es normal puede hacer todo normal cuando yo vea eso entonces ya te podré decir que ya vi lo que quiero ver en la sociedad con relación a las personas con una discapacidad sea de lindole que sea Muchísimas gracias Domingo para ti ¿qué crees que se necesita en la República Dominicana para poder lograr mayor niveles de inclusión y de inserción laboral? Respeto para mí el respeto es la llave que dará acceso a todo lo que tú quieras entonces las personas que sufrimos o que vivimos con una discapacidad necesitamos respeto eso es lo primero respeto segundo que las instituciones que están ligadas a este quehacer realmente funcionen porque son infuncionales con nadie es casi infuncional con nadie no está ni al 50% de lo que debería funcional tercero que comprendan que la palabra inclusión va más allá de una rampita y un barandal en algunos baños en unos tubos gordos gris que son bastante fríos que yo prefiero no ponerle la mano ¿verdad que sí? Desmalos Sí yo prefiero no tocarlos que se comprenda que la inclusión es eso más allá de eso que se desarrollen los programas reales eficaces y efectivos para que la inclusión sea una realidad en la sociedad porque hay muchas personas como conversábamos ahorita que tienen una discapacidad y no deciden avanzar eso se les respeta pero hay otras tantas como nosotros que deciden avanzar que desean avanzar quizás no son tan agarridos como ella y yo que tomamos clase juntos en la UAS y a veces yo les decía Fran vamos a ver hace juega vete ahora porque yo era del Felabel vamos a hacer juega vete que no son tan agarridos pero que sí quisieran tener un programa tener un acceso a educarse porque si yo no me educo académicamente hablando no podré optar por la inclusión efectiva y eficaz tanto para mí como para servir a la sociedad pero sobre todo lo que he dicho lo principal es el respeto entonces nos quedamos nos quedamos con respeto con cumplimiento y con capacitación ¿qué tanto se están capacitando las personas en condición de discapacidad? abierta es una pregunta abierta aprovechemos el escenario de esta universidad y que también tenemos representantes de la universidad autónoma de santo domingo bueno voy a dar una respuesta basada en el área en la que yo me desenvuelvo que es el ministerio de educación el ministerio de educación no tiene hasta el momento ningún programa de desarrollo para personas con una discapacidad para maestros con una discapacidad inclusive creo que el ministerio ignora cuánto maestro tiene con una discapacidad porque lo asumo así porque los centros educativos de la regional 07 san francisco de macorris en su ambos distritos 5 y 6 han sido los nuevos construidos con rampitas para estudiantes no han sido construidos con el nivel de accesibilidad a que mi hermano junio se refiere ¿verdad? en las capacitaciones para cada año escolar no veo ningún tema ni transversal ni único ni principal que sea relativo a los maestros con una discapacidad o para preparar a los maestros para educar a estudiantes que tengan alguna discapacidad y en los centros educativos tenemos estudiantes con discapacidad motora discapacidad visual discapacidad auditiva discapacidad sensorial no hay un programa le comentaba Junior que allá tenemos un estudiante que es muy bueno en el politécnico donde trabajo él es no vidente pero los maestros del politécnico no han sido capacitados en el sistema Brailler tenemos un estudiante con una discapacidad motora con una silla de ruedas pero los maestros pero el politécnico no ha sido capacitado para esa silla de ruedas a modo tal que tiene un drenaje grandísimo ahí que hasta miedo me da entonces yo entiendo que esa parte en mi área de labor como maestro ministerio de educación está muy muy descuidada por no decir ni siquiera mirada siendo un poquito reservando un chin aquí interesante puntos te voy a decir porque aquí tenemos representantes de la regional 07 de educación y también tenemos representantes del MEPI o sea que podemos por ahí trabajar esas políticas que son tan necesarias para hacer esos ajustes no solamente a nivel de la estructura sino también a nivel de la estructura organizativa mental que tenemos que hacer y para que sean parte de esos ejes transversales que al final son los ejes que permiten el desarrollo y por eso es que estamos acá Junior mira tú sabes que nosotros desde rehabilitación la parte de inserción laboral valoramos mucho lo que son los currículum de los candidatos a la hora de que un candidato va a buscar un empleo con nosotros nosotros tenemos que hacer una valoración de su CV y siempre notamos que muchos de los candidatos le hace falta algunas competencias entonces nosotros dentro del mismo programa de inserción laboral como tenemos convenios con algunas instituciones como el Infotep que el Infotep es a nivel nacional hacemos lo que son las derivaciones mediante los convenios que tenemos está también la Fundación Dominicana de Desarrollo que da muchísimas capacitaciones incluso en materia de desarrollo de negocio que es una de las es la segunda opción de del Departamento de Inserción Laboral si no obtienes un empleo te capacito para que tú puedas emprender una actividad comercial entonces nosotros desde ese punto siempre valoramos qué le falta al candidato qué le falta a esa persona con discapacidad para que su currículum esté más fortalecido a la hora que nosotros vayamos a una empresa a hablar por su competencia ok tú me lo trajiste pero le voy a dar el empleo por la discapacidad no porque eso es lo que vendemos desde un principio lo dije entonces qué hacemos reforzamos esa capacitación de ese candidato a través de esas instituciones de las cuales somos aliados que hay muchísimas más pero nada más mencioné esas dos también en Santo Domingo conozco la Universidad Unicaribe no sé si ustedes la conocen Unicaribe tiene un programa que para mí es uno de los programas más maravillosos que es el programa de becas para personas con discapacidad en Unicaribe se han capacitado se han graduado muchísimas personas con discapacidad porque su propietario su rector vio la dificultad que tiene la persona con discapacidad al acceso educativo de las universidades comunes que conocemos primero siempre son la mayoría si no es la UAS las demás hay que pagar ellos tienen una beca 100% siempre y cuando vayan a estudiar quieres estudiar tienes una beca ¿por qué? porque esa es la manera de yo darte a ti o darte mi aporte o poner mi granito de arena entonces eso es lo que tienen que hacer las demás universidades lo que estoy diciendo que lo van a hacer de la noche a la mañana solamente hay que analizarlo y ver qué podemos hacer qué podemos dar cómo podemos colaborar excelente y mira estamos en un campus universitario aquí la universidad católica nordestana ¿hay personas de la universidad? para que tomen a nota claro claro aquí hay varios de la universidad varias autoridades pero realmente la universidad católica nordestana ha sido un aliado constante con rehabilitación en diferentes acciones de inclusión de hecho aquí hay una rampa que aunque no se ve ahí hay una rampa que se quita y se pone donde están esos escalones y se hizo precisamente a partir de diferentes acciones que realizamos como institución en conjunto y por aquí también hay una puerta donde también existe una rampa toda esta zona toda esta área está debidamente accesible y fue pensando precisamente en dar esa oportunidad a las personas en condición de discapacidad porque teníamos ese reto nosotros primero como rehabilitación y trabajando en conjunto de la mano con la universidad católica nordestana y ya para ir cerrando un último mensaje con relación a ese impacto que deja la inclusión laboral en el desarrollo Franceli gracias bueno en cuanto al impacto que deja la inclusión laboral en el desarrollo yo creo que es en resumen el resultado del trabajo de todos nosotros aquí porque vamos a decir tú como representante de rehabilitación junior miguelina nosotros como vamos a decir en un sentido como los verdaderos protagonistas quienes nos acompañan como la sociedad que es la que debe incluir eso es lo que deja es el resultado final es que todos somos iguales todos podemos cohabitar y coexistir en una sociedad que tenga oportunidades de desarrollo de manera igualitaria y equitativa no porque debe estar estipulado en la ley sino porque todos somos iguales y todos hemos nacido vamos a decir con las mismas oportunidades de desarrollo y con las mismas capacidades siempre y cuando uno las ejercite porque todos tenemos capacidades solo que hay algunos que no las desarrollan y otros sí como Domingo por ejemplo como yo y como otras tantas personas con discapacidad que nosotros somos solamente una pequeña porción de muchísimas personas con discapacidad que han dado muchísimo para la sociedad un ejemplo de ellas por ejemplo el fallecido Atayán Pérez Méndez una eminencia y sin embargo su discapacidad no lo limitó o sea el impacto de la inclusión es que todos podamos existir en la sociedad como tal sin ninguna limitación la limitación está en la mente del que la padece o del que la vez esté afuera Muy bien Miguelina como representante del ministerio ese impacto que deja la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el desarrollo ya para ir cerrando este panel Bueno el impacto que debe dejar es que seamos cada día personas más inclusivas sin apartar a las personas en condiciones de vulnerabilidad por ejemplo nosotros a través del ministerio de trabajo realizamos lo que son las llamadas jornadas de empleo o ferias de empleo que también la han traído aquí a San Francisco de Macorís para darle esa oportunidad a esas personas de que a través de esas ferias puedan lograr insertarse a lo que es la sociedad Muchísimas gracias Domingo El impacto principal para mí es que otras personas con algún tipo de discapacidad digan si él pudo yo también puedo también que las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad digan si él pudo yo también puedo y que esa persona me pongo yo como ejemplo sentirme importante sentirme que estoy dando algo a la sociedad y que le sirvo de ejemplo a mis hijos de que soy el proveedor de que soy el sustentador de que soy su padre y que pese a mi condición física ellos pueden contar conmigo no solamente en lo económico sino también en lo emocional en lo académico y en todas las aristas que ellos la necesiten ese es el impacto para mí más importante que me deja la inclusión gracias Domingo ¿qué impacto deja la inclusión laboral? bueno si hacemos un análisis cuando incluimos personas con discapacidad estamos tratando estamos evitando que incluso se carguen muchas cosas porque ya esa persona es un proveedor ya esa persona es quien lleva el pan a su casa ya él no tiene que depender de lo que le puedan dar sino que ya esa persona es una persona incluida laboralmente y puede ser un ente productivo en la sociedad que va a pagar sus impuestos que va a pagar el colegio de sus hijos que va a adquirir todo su mercado de lo que necesite en su casa porque ya él es una cabeza de familia pero también una persona productiva entonces cuando tú tienes personas productivas toda la sociedad cambia porque ya tú tienes que dejar de prácticamente vulgarmente de mantener sino que ya él va a ser una persona que va a aportar ¿estás entendiendo? entonces cuando ya tú tienes una persona con discapacidad que es un aporte a la sociedad hasta con sus ejemplos es importante ese es el impacto que debe de dar la inclusión en todos los sentidos excelente cierre y realmente cuando iniciamos le decía que le daba las gracias a Dios y que me sentía honrada de poder estar con estos cuatro profesionales creo que ustedes también coinciden conmigo en este momento testimonios poderosos la forma de inclusión desde rehabilitación y desde el ministerio de trabajo cómo se está trabajando para que este país avance cuando todos somos incluidos el desarrollo se nota se siente se vive y se ve en personas como Francelis y Domingo así es que vamos a continuar con este panel muchísimas gracias por estar acá gracias Nuestros panelistas permanecen con nosotros ahora dejamos abiertas las preguntas luego de ustedes haber escuchado esas experiencias y todo lo que ellos han aportado con nosotros dejamos las preguntas abiertas qué importancia tiene la incepción laboral en el desarrollo qué hace falta para cerrar la brecha laboral para las personas con discapacidad y se están capacitando las personas con discapacidad para aprovechar la oportunidad laboral que se pueda presentar ellos ya han respondido parte de estas preguntas pero también y como repito de acuerdo ya lo que ustedes han escuchado dejamos abierto al público que tenemos aquí en vivo desde la Universidad Católica Nordestana desde su teatro regional del nordeste alguna pregunta tenemos a luz esther santos quien es presidenta del sindicato nacional de trabajadores de la prensa NSTP SNTP bueno sí muy buenos días gracias Maridalia también vengo en representación del alcalde de Sique ONG de la Rosa debo decirles que yo entré al ayuntamiento hace tres años y medio y tuve la suerte de ser amiga de Naji y Naji me enseñó a la importancia de cumplir con la ley de la inclusión laboral a las personas discapacitadas ella me dio un cursito que me sirvió para el ayuntamiento y me va a servir para toda la vida y quiero pedir porque yo tuve la gracia de tener ese entrenamiento pero necesitamos personas que puedan identificar para para qué esa persona con discapacidad puede funcionar yo rápidamente le voy a dar dos ejemplos cuando después que Naji me orientó yo le puse atención especial a las personas que trabajan en el ayuntamiento allá tenemos alrededor de 980 empleados y de ellos hay ciento y algo que son discapacitados entonces yo comencé a identificar para qué esa persona funcionaba porque no es sólo como se decía ahorita no es solamente emplearlo y tenerlo ahí así porque estamos cumpliendo con la ley o porque él me da pena o él es amigo mío o le pasó esto en el ayuntamiento hay un el señor del estacionamiento es una persona muy honesta tiene una discapacidad pero él tiene tres años en el estacionamiento y tenemos tres años que no se roban un motor ni una pasola porque él funcionaba para eso y él estaba en otro departamento también tengo una anécdota que fui con la vicealcaldesa a la escuela Alarpe donde hay niños con condiciones había un payaso estábamos celebrando el día de la infancia y había un payaso el payaso comienza a cantar párense todo y comiencen a brincar todos los niños comenzaron a brincar y parado hay un niño al lado de mí en una silla de rueda y le digo él se le aguaron los ojos y le digo no te pongas triste dice él es que yo no puedo saltar digo yo pues mira lo que podemos hacer yo no traje camarógrafo y necesito que me graben esto porque tengo que publicarlo tú puedes tú puedes trabajar para mí dice ¿qué tengo que hacer? digo yo tú me grabas con este celular pues ese fue el video que más me funcionó en la alcaldía y el niño le dice a la maestra maestra yo no me estoy divirtiendo porque hoy me tocó trabajar pero él estaba feliz y es sobre todo eso que nos ayude a tener la capacidad para identificar para que esa persona tiene capacidad no para ver su discapacidad sino para ver en qué esa persona puede funcionar para que podamos llevar un sistema laboral mucho mejor gracias gracias Luz Esther antes antes de que de pasarle a Junior el micrófono no podemos dejar pasar por alto no se dice persona discapacitada sino persona con discapacidad eso es bueno que desde el lenguaje empecemos a reconstruir la forma de mirar la discapacidad y por eso hago esta corrección porque dentro de lo que decías también dijiste persona con discapacidad pero también discapacitado y el discapacitado no está vivo no existe sobre esta tierra todos tenemos una capacidad lo único que hay que detenerse a ver de qué manera puede hacerlo y gracias bueno son clases que hay que ir hay términos y temas que hay que ir manejando mientras muevan un dedo tiene capacidad entonces es una persona que tiene una discapacidad mire lo importante de usted identificar o de tener esa inquietud es que desde rehabilitación se hace lo que es el levantamiento de puestos de trabajo en las instituciones no importa cual sea pública o privada pero también que necesitamos de las instituciones que si tienen personas con discapacidad también se envíen a hacer un proceso de evaluación porque normalmente tenemos personas con discapacidad que tiempo tienen ellos allá mucho verdad que si porque son de los puestos que damos por pena por lástima por 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 un amiguismo políticos entonces los damos por eso pero hay personas que tienen tantas competencias y están todo el tiempo en el archivo que nadie lo ve pero ese archivo está como un percal ¿por qué? porque esa persona tiene mucha competencia a pesar de que tiene una discapacidad entonces lo tenemos ahí guardadito porque no no hemos hecho una valoración tanto del candidato como del puesto de trabajo entonces ¿qué qué qué manda? hacer una evaluación de puesto en esa institución y hacer una evaluación de los candidatos para la competencia de él al igual que también una una capacitación a todo el personal que trabaja con personas con discapacidad bien Junior ok en ese sentido también a pesar de que perdón que ella lo iba a decir nosotros como ministerio en la dirección de igualdad de oportunidades estamos dispuestos a colaborarle estamos dispuestos a asistir a las instituciones a impartirle las charlas respecto a lo que acaba de decir Junior para ayudarlo a identificar y demás estamos o sea nos trasladamos a todas partes del país a pesar de que estamos en Santo Domingo sin ningún costo simplemente tienen que hacernos la solicitud y nosotros vamos los orientamos le damos las diferentes charlas y así ok tenemos a José Manuel Gutiérrez si le vamos a pasar el micrófono gracias por la oportunidad mi nombre es José Manuel Gutiérrez Pantaleón viene en compañía de Pedro María Portorreal Paredes quien es el secretario de la asociación de personas con discapacidad también formo parte de la asociación de locutores de la provincia Duarte ahí ocupa la función de relacionista laboro en el distrito educativo 0706 como parte del equipo de comunicación también tenemos a nuestra secretaria general Luz Estel yo estoy dentro de los directivos del SNTP seccional Duarte ¿por qué hablo de eso? porque muchas veces las personas piensan que nosotros que somos personas con una discapacidad en mi caso tengo también situación en este oído derecho que no tenemos que estar en un rincón que somos extraterrestres y nos limitan mucho hice ese señalamiento para dejar claro que las personas con una discapacidad o con dos debemos de hacer causa común con aquellos que pretenden que este mundo sea una sociedad más justa más sana y también valorando las oportunidades que desde rehabilitación y desde la UTNE Universidad Católica Nolestana se nos ofrece a los panelistas quiero hacerle la siguiente pregunta podría podría darse el caso de que una persona con una discapacidad quiera explotar esa discapacidad para sacarle pena para sacarle beneficio económico y para hacer que los otros X institución o persona le dé apoyo porque el pobrecito la pobrecita es una persona con una discapacidad gracias por la oportunidad si si se da ese caso claro que si porque porque no todos tenemos la misma visión y el mismo norte si en reiteradas ocasiones se ha dado esa situación y adivina que se seguirá dando porque es mundo verdad porque somos entes diferentes porque lo que yo percibo y persigo como una persona con una discapacidad no necesariamente es lo que otra persona quiere o persigue porque yo mi discapacidad la vi como una oportunidad para crecer quizás si no hubiese sido afectado por la poliomilitis no hubiese sido quien son hoy pero otras personas ven su discapacidad como un medio para llegar a un fin seguimos entonces con Josel y Luis muy buenos días a todos más que una pregunta quiero hablar de de este panel de lo que ha sido de lo que representa que me encantó escuchar a estos panelistas hablar de su experiencia desde el punto de vista de sus vivencias algo que decían ambos de los que hoy están aquí frente a ustedes es que ellos no sienten que tienen una discapacidad y yo se lo aseguro que eso es así quienes se lo recuerdan son los que están en su entorno son los que están a su alrededor me gustaba me gustaba mucho lo que decía domingo porque domingo se parece un poquito a mí en la parte de ser muy clara y muy específica de que hay instituciones que en sus manos tienen las herramientas para hacer las cosas y no la hacen la ley sobre la discapacidad está ahí desde hace mucho tiempo y no la ejecutan rehabilitación llueve sobre mojado no vamos a decir que no hemos dado pasos agigantados sí en la actualidad hemos dado pasos agigantados pero en materia de inclusión de accesibilidad de oportunidades estamos atrás mucho faranduleo mucho andar en el medio mucho revolución inclusión y demás y pocas oportunidades el punto es que a veces nos olvidamos de que también la discapacidad es adquirida que hoy somos el primer país en muertes por accidente de tránsito que hoy somos un país que nuestra población productiva y lo puedo decir por la cantidad de pacientes que llegan a rehabilitación aquí solamente en San Francisco de Macorís jóvenes que pierden una pierna que tienen algún tipo de adquieren cualquier tipo de discapacidad por accidente de tránsito y automáticamente su vida cambia la suya y la de su familia cuando comenzamos a hacer rampitas como decía domingo pasamanos sin criterio ¿por qué? porque para yo cumplir con un requisito yo voy a hacer una rampa y cuando usted va a ver la rampa la rampa está tan inclinada que yo en taco no la bajo imagínese una gente en una silla de ruedas entonces a mí de manera particular pasar pañitos de agua tibia ser muy esto no a mí me gusta la acción a mí me gusta que la gente ejecute deberían haber planes en todas las universidades como lo que hay en Unicaribe de que una persona con discapacidad que quiere estudiar se le dé la oportunidad ay porque hay que decirlo con miedo sí debería haber en todas las oportunidades si queremos tener un cambio en la sociedad y primero nosotros cambiar nuestro pensamiento crítico ¿por qué? porque vemos que llega domingo y lo primero que le vemos es la muleta todavía la inclusión no está en nosotros ellos mismos lo dicen nosotros no nos sentimos con ninguna discapacidad tampoco tienen que trabajar el doble porque tienen que trabajar el doble si trabajan el doble que se le pague el doble ¿qué tienen que demostrar? y otra cosa señores con relación a lo que usted decía de de que hay mucha gente que utiliza su condición de discapacidad para engañar para buscar para dar pena también hay gente que no tiene discapacidad que hace lo mismo es que somos iguales y no lo entendemos eso es lo que realmente tenemos que trabajar tenemos que darle las oportunidades ver las capacidades otra cosa la persona con discapacidad en este país tiene menor ingreso y es quien tiene que pagar más ¿por qué? porque no puede coger un motoconcho con una silla de rueda tiene que pagar un taxi pague un taxi usted usted lo paga no yo no lo pago si yo puedo pagar un motoconcho yo pago un motoconcho pero si usted anda con una silla de rueda atrás no hay medios de transporte ah que los ayuntamientos están trabajando haciendo una rampa cuando usted va a ver la rampa en un Baden también ni usted mismo lo puede subir en Baden y agradecemos que se esté trabajando pero las instituciones tienen que asociarse con otras organizaciones que saben de la materia pero yo he visto muchas instituciones que creen que ellos saben y se ponen con el pecho y que lo vamos a hacer nosotros solos y cuando vienen al fin y al cabo hacen cosas infuncionales nosotros somos una única sociedad y tenemos un mismo objetivo llegar llegar a la accesibilidad universal se requiere de la contribución y del apoyo de todos y lo primero es señores que nadie está exento de tener una discapacidad porque hasta cuando usted le ponen un yeso anda usted medio traviado que ni sabe qué es lo que va a hacer imagínese una persona que tiene que enfrentarse a una sociedad donde cuando usted adquiere o tiene una discapacidad automáticamente usted se vuelve preso de su condición usted se vuelve preso de su casa porque usted ya no puede volver a ser independiente ni tener su propia autonomía no porque usted no quiera ni tenga las condiciones sino porque la sociedad te lo impide usted tiene que andar con un agente que lo acompañe no en otros países eso no se ve en otros países la gente tiene su autonomía puede coger un metro solo puede andar en la calle solo a eso es a lo que nosotros tenemos que aspirar y me encanta que esos jóvenes que ustedes ven ahí estén tan claros porque mejor cátedra nos dieron hoy a nosotros de qué es lo que se tiene que hacer y cómo es que se tiene que hacer Francelis decía que ella se sentiría bien cuando se nos trate igual es más que si tú haces algo malo en tu trabajo te den tu amonestación porque también para lo bueno pero también para lo malo ah no que tiene una discapacidad y que no le vamos a dar una amonestación si hay que dársela porque todo el mundo quiere que lo traten como un igual es cuanto muchas gracias Yoseli resaltar que Yoseli Luis Ovalles es la directora de rehabilitación centro San Francisco seguimos con la licenciada Raisa Gilbert buenos días darle la más cordial bienvenida a nuestra universidad a todo lo que por primera vez han venido aquí al campus desde la parte académica obviamente me voy a ir por ahí por ser decana quiero preguntarle ¿qué ha hecho rehabilitación? sabemos ya que estamos trabajando para el impacto de la inclusión laboral que hay muchas empresas que tienen colaboradores con discapacidad pero desde la familia porque como decía Domingo que lo conozco desde que fue estudiante de aquí de nosotros y del centro de formación continua también la familia porque hay familia que tienen un niño una niña con discapacidad pero son los primeros que los los aíslan de la sociedad los reguardan en su casa pero el niño y la niña quieren estudiar quieren ir a la escuela pero bendita familia la de ustedes que lo apoyó que lo llevó a la universidad que estuvo ahí con ustedes que lo empujaron rehabilitación cuando una madre va con su hijo en una silla de rueda que ustedes saben que está en la edad escolar que está en la edad de estar en la universidad lo motivan hay un programa para trabajar con esa madre aquí en la universidad tenemos una madre que viene con su niño en una silla de rueda en el centro de formación continua también teníamos dos estudiantes con discapacidad que los padres iban y lo llevaban y iban y lo buscaban pero era por la motivación de ellos mismos de ser alguien de que los reconocieran por su competencia y sus habilidades de cognitiva de conocimiento no que lo aislara mi mami no quiere que yo vaya entonces nosotros también como padres tenemos que tener esa capacitación y esa formación que está haciendo rehabilitación para la familia nosotros a nivel nacional contamos con siete escuelas o siete centros porque ya somos centros centro educativo de atención multidimensional esos centros esos centros educativos trabajan con los niños y con los padres de hecho mensualmente se hace lo que es la escuela de padres y ahí se tratan diferentes temas de inclusión de accesibilidad de cuidados de cómo apoyar a los estudiantes en el asunto educativo pero además de esto los niños que llegan a recibir los servicios allá hay un programa que es desde cero a seis años que es donde se trabajan esos niños que nacen o que desarrollan una condición de discapacidad a temprana edad y reciben los servicios de un equipo completo en atención en atención en psicología en terapia del lenguaje en terapia física terapia ocupacional un equipo multidisciplinario interviene ahí también está la parte de desarrollo porque entendemos que y se le incluye al papi o la mami o el tutor porque muchos niños llegan con su tutor se le incluye para que también en la casa se le vaya trabajando lo que son las habilidades y también para que entiendan el proceso de rehabilitación de ese niño y desde la casa se vaya incluyendo de hecho muchos de esos niños pasan a ser estudiantes de nuestros centros educativos pero además de eso vamos a las escuelas también a dar algunas charlas de sensibilización y trabajamos con las asociaciones de padres madres y tutores también ahí para trabajar la sensibilidad porque todavía sabemos que hay muchos niños y personas adultas que están todavía viviendo en el cuadrito de atrás de la casa o sea todavía están en un escondite y que no se les está dando la oportunidad para desarrollarse y estas jornadas como hoy son un reflejo de lo que nosotros como institución estamos haciendo hoy estamos aquí en San Francisco pero este panel se realizó en Cotuí y es posible que sigamos llevándolo a otros lugares y también tenemos ya la experiencia del foro de comunicación inclusiva que se hace de la mano con esta universidad y que ya lo hemos hecho durante tres versiones que también va trabajando la sensibilización la integración y sobre todo ese apoyo necesario porque siempre tenemos y contamos con personas en condición de discapacidad para que cuenten su historia y esa historia de inclusión porque si ellos son así echados para adelante visionarios que no se han detenido es porque han tenido una familia que los ha incluido desde que nacieron entonces ese es el trabajo que nosotros como rehabilitación hacemos y estamos haciendo eran tres preguntas vamos a pasar bueno y vemos muchas manos levantadas vamos a permitir al jovencito allá estudiante verdad él es uno de los primeros en levantar la mano vamos a pasar el micrófono por aquí Israel para la pregunta lo más breve posible por favor pregunta precisa concisa buenas tardes bueno buenos días mi pregunta va para Miguelina que trabaja en el ministerio de trabajo o para uno de los dos licenciados en derecho y es que yo estaba leyendo la ley y si especifica la cuota tanto en el sector privado como en el sector público incluso el reglamento especifica que en el sector privado ya cuando la empresa tiene 25 empleados de ese 2% sin embargo yo en ningún momento dentro de la ley leí ningún tipo de sanción o ningún tipo de forma de asegurar que esas empresas van a cumplir con lo que dice la ley o con lo que dice ese reglamento por lo tanto yo quería saber que como se asegura tanto el ministerio de trabajo o ya bien el CONADIS que también se lo aplica a esto que esas empresas cumplan con lo que dispone la ley siempre ha sido nuestra porque no es la primera vez que me hacen la misma pregunta siempre cuando estamos llevando las sensibilizaciones y hacemos mención de la cuota viene la interrogante entonces ¿cuál sería la sanción? realmente no hay una sanción establecida es una laguna que tiene la ley no hay una una sanción establecida para que esa cuota sea realmente cumplida ¿qué nos queda a nosotros? seguir sensibilizando en cuanto al tema y esperar más adelante que si pueda ser incluida dentro de la ley esa sanción para aquellas empresas tanto públicas como privadas pues que no cumplan con eso que está ahí establecido Junior si quieres agregarle algo más bueno aquí me están aquí me están deteniendo pero yo voy a hablar algo rapidito rapidito de la ley la ley lo responsable de que se cumpla eso que tú dices que tú que tú has leído que han leído muchos es responsabilidad del Consejo Nacional de Discapacidad como dijo él ahorita que no está haciendo su trabajo o no está haciendo nada ¿qué hacemos nosotros las ASFL luchar para que haya una sanción luchar pero sobre todo para que el ministerio tome cartas en el asunto porque el ministerio y el CONADIS son los responsables o sea no que te le estoy echando la culpa a mi compañera panelista pero entiendo que debe salir desde ahí esa responsabilidad de que haya una sanción porque el ministerio de trabajo son los sancionadores porque sancionan otras cosas sí pero esto no y ahí lo dejo le decía buenos días a todos y todas felicitar a los panelistas y referirme a la pregunta que hace mi estudiante Jeremy con relación a la sanción de la ley ciertamente una ley para ser una ley tiene que tener elemento sancionador y desgraciadamente esta ley no la tiene es decir que esta es una ley incompleta y que debe ser revisada por el Congreso para resolver esa situación ahora hay otra otra parte que es el código de trabajo en el principio número séptimo prohíbe todo tipo de discriminación y está este tipo de discriminación que es la discriminación por asunto laboral por asunto de discapacidad entonces la ley el artículo 120 sanciona a las empresas a los empleadores con una multa de más de 15 salarios mínimos al empleador que violente ese principio o sea que aunque la ley no lo prevé pero si el código de trabajo lo prevé lo prevé en esa parte desde el ministerio de trabajo cuando vemos una vulneración a la ley tenemos un grupo de hombres y mujeres que son inspectores de trabajo que verifican esa situación y la parte que sea afectada hay el departamento de asistencia legal y gratuita que pueden ustedes asistir de ese medio para hacer valer sus derechos ahora bien con relación a lo que es la inclusión laboral miren no es una situación solamente del ministerio de trabajo de rehabilitación del CONARI debe ser un asunto de todos de la sociedad la sociedad debe apoderarse de esa situación y me llama la atención una situación que se dio en el Reino Unido con un señor no sé si ustedes lo conocen Stephen Hawking uno de los científicos más grandes de este siglo los grandes aportes que hizo ese señor lo hizo desde una silla de ruedas y lo hizo desde una computadora hablando y yo me pregunto cuánto Stephen Hawking nosotros hemos desechado tetrapléjico así es and me por acá me escuchan buenos días para todos antes no exactamente una pregunta sino agradecer a este extraordinario centro de paneles y que nos impulsan y nos dan un choque de empatía de ponernos en el lugar de cada una de esas personas que tienen una discapacidad a veces uno dice como persona normal uno tiene muchísimas lagunas mentales y muchísimos miedos y muchísimas discapacidades que muchas de las personas que caminan pueden ver pueden comer por sí solos no la tienen nosotros como institución dentro de la institución dentro de la universidad católica nordestana tenemos diferentes colaboradores que hacen su trabajo de la mejor manera tenemos personalidades dentro de registro tecnología y seguridad personas con discapacidades físicas que realmente no tienen ningún impedimento para hacer su gestión de trabajo lo mejor posible gracias gracias Oscar muy buenos días yo estoy en representación del servicio regional de salud nordeste yo soy supervisor de área del primer nivel de atención nosotros desde mi punto desde mi perspectiva que es la que puedo hablar siempre tratamos obviamente con las limitantes de que somos medicina general que no podemos tener las herramientas adecuadas para muchas veces el acceso de tratamientos terapéuticos de ciertas iniciativas que necesitan esas clases de pacientes estos pacientes al igual que todos los ciudadanos nosotros lo decimos nuestros pacientes porque realmente así es salud pública está para eso todos los pacientes iguales sin importar ni siquiera el país de donde provienen porque la la salud es una ley fundamental y de eso estamos claros es muy importante el nivel de pacientes o sea la cantidad de pacientes que que están en casa como bien dicen están en casa y nadie nunca los conoció nadie nunca cuántos cuántos pacientes con con múltiples herramientas para poder desarrollarse en la sociedad y ser productivos en la sociedad nosotros como estado como dominicanos como todos que somos lo mismo desde nuestro punto que nosotros estamos haciendo para poder llegar a esos pacientes donde nosotros si tenemos datos pero como el acceso a la medicina no es tan fácil para llevarlo a la comunidad o sea esos pacientes no pueden llegar a los centros hospitalarios no pueden llegar a rehabilitación no tienen la forma de llegar hemos desarrollado realmente a través del 9-11 por ejemplo tenemos una unidad crue donde trasladamos a esos pacientes que no tienen forma de salir de sus casas y realmente son cosas que muchas personas no saben que como también el Consejo Nacional de Envejecientes para esos pacientes que también tienen algún tipo de discapacidad también existen programas y el Estado nosotros no conocemos esa parte yo vine a conocerla ahora que estoy aquí y realmente más que una pregunta yo quisiera en que todos los que estamos aquí hoy sembremos esa parte de que yo estoy haciendo en que yo estoy contribuyendo no solamente como institución sino como dominicanos que nosotros estamos haciendo como identificamos esos casos y que hacemos con esos casos no es simplemente identificar hay un paciente en tal calle en la José Reyes que estamos se encuentra esta semana a propósito la Universidad de Emory de Atlanta con el Departamento de Fisiatría ellos tienen 13 años viniendo a esta ciudad y impactando a una cantidad importante de pacientes con discapacidad vienen y le traen muletas sillas de ruedas múltiples ejercicios para poder evitar la atrofia y la dependencia de sus familiares y realmente esos pacientes con parálisis cerebral infantil realmente es un gran trabajo hay cosas que no sabemos pero hay otras cosas que todos aquí sabemos y es ser empáticos o podemos aprender y desde la palabra de nada vale tener múltiples instituciones que la que yo más veo que tiene apoyo es la senatorial en cuanto a esa cantidad de pacientes que pueden optar por la inclusión laboral por ejemplo las instituciones privadas hacen caso omiso y nosotros somos las instituciones privadas entonces me gustaría sembrar en cada uno de nosotros quizá tenemos algún tipo de empresa e incluir no tenemos que esperar estar aquí escuchar sus grandes historias que son muy inspiradoras para nosotros irnos hoy con un granito de arena para poder contribuir a incluir pero incluir de corazón no incluir como ustedes dicen no incluir para cobrar para cumplir con la ley vamos a incluir de verdad cuando nosotros incluimos de verdad a todos podemos hacer grandes cosas y se nota a nivel de país de todos entonces más que mi pregunta ese era mi aporte espero que todos salgamos de aquí hoy con la idea de que yo puedo hacer o que yo puedo no hacer y no decir porque muchas veces decimos cosas que afectan mucho más que negarle un trabajo a una persona nuestra boca nuestra palabra tienen efecto en las personas y tenemos que saber cómo vamos a direccionarlas para en vez de destruir construir así que muchas gracias estamos a la orden el Servicio Nacional de Salud cerramos con Tomás García así tenemos otra bueno la verdad es que cuando uno se siente un poco sensibilizado con este tema da como seguidilla hablar de todo esto verdad Anaya nosotros representamos el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo está Karina Gil y quien le habla Tomás García nosotros vinimos representación de la Oficina Regional de Planificación Nordeste y nos interesa hacer sinergia verdad un discurso de sinergia con lo que está diciendo Oscar y con lo que está haciendo rehabilitación nosotros tenemos áreas sustantivas que tenemos que dar seguimiento el Ministerio de Economía es el Ministerio que tiene como cliente todos los demás ministerios y otras entidades del Estado comúnmente nosotros trabajamos con el mismo Estado en nuestras áreas sustantivas que es el seguimiento todo lo que se hace desde el Estado nosotros tenemos quiero resaltar tres elementos que es el apoyo a las instituciones en fines de lucro del área que trabaja en el tema y en esa dinámica pues nosotros apoyamos con cierta prioridad tanto con recursos económicos al igual como el desarrollo de capacidades a las entidades que están involucradas directamente con ese tema el tema de la discapacidad acompañamos los ayuntamientos en lo que son las elaboraciones de los planes de desarrollo municipales y entonces el tema lo trabajamos también no solamente con la preparación de la pequeña rampa como ustedes dicen sino que los programas de desarrollo de los ayuntamientos también sean inclusivos y no solo a la persona con discapacidad sino a las personas vulnerables como en el caso de los envejecientes también y los niños y las mujeres si ustedes saben Luz Ester que también trabaja en esa parte saber que son grupos que a veces no se toman en cuenta y otra parte que nosotros tenemos que son las inversiones y los programas sociales que tiene el Estado los programas de inversión pública básicamente en el área de la inversión nosotros también le damos seguimiento a las obras per se y en el seguimiento a las obras pues tenemos que ver con lo que son las especificaciones técnicas de esas de esas infraestructuras que otra vez nos vuelve a aparecer el tema aquí sí naturalmente ya hay que hablar de la parte física como están estructuradas las obras y cada vez que falta o que se fortalecen esas barreras que ya hemos mencionado por lo cual nosotros insistimos en que los ingenieros y todo lo que tiene que ver con la parte de construcción pues toman en cuenta esta accesibilidad que se está demandando en este momento con esto yo creo que estamos sumando un poco a rehabilitación y desde el ministerio hay un compromiso y es un tema permanente y latente que nosotros trabajamos en todos los espacios donde tenemos incidencia Karina quiere decir algo breve me dijeron que sí para completar nuestro discurso diríamos en este evento muy buenos días en referente a todo lo que se ha hablado aquí me llegó a la mente una frase que leí hace un tiempo que decía de nada sirve todos los títulos que tenga una persona si no trata bien a otra porque la educación es demostrada a través del trato que usted da a los demás considero que es pertinente que las instituciones y empresas al igual como realizan talleres o cursos de servicio al cliente y otras áreas y otros temas afines así mismo también realicen un curso o una charla que tenga que ver con el respeto a los demás y con la inclusión a esas personas que tienen o tienen que vivir con una discapacidad porque la empresa lo acoge como empleado pero como lo miran los colaboradores como lo miran sus compañeros como lo tratan como los respetan y considero que la calidad humana va a mejorar mucho si se hacen esos talleres dentro de las instituciones y empresas porque como decían los compañeros panelistas ellos quieren ser visto como una persona normal y así debe de ser porque esta sociedad no puede ir declinando muchas gracias pasamos entonces con la última allá arriba María Luisa muchas gracias buen día para todos y muchas felicidades por tan importante panel necesario verdaderamente que sí soy María Luisa de la regional de educación 07 me acompaña Graciela Zuberví en representación de esta institución el Centro de Recursos para la Atención a la Diversidad el CA también ha hecho un grandioso trabajo en relación a esta población con discapacidad desde la escuela decirle que tenemos incluido 868 estudiantes con discapacidad en los centros educativos de nuestra regional de educación no ha sido una tarea fácil porque los padres mismos excluyen sus hijos lo ocultan lo dejan en casa como que no van a llegar a ningún lado y no pueden estudiar no pueden hacer nada hemos logrado la meta hasta el momento de 868 estudiantes incluidos en educación como también 320 estudiantes que se le dan su asistencia en aulas específicas y espacio de apoyo también decirle que seguimos trabajando lo que son proyectos y jornadas de capacitación para los docentes a nivel regional donde se trata también de hacer lo mismo que estamos haciendo aquí sensibilizar concienciar y hacer que la inclusión sea una realidad también decirle que es importante y me llamó mucho la atención la reflexión del compañero aquí que de verdad estamos aquí y estamos escuchando todo esto que se ha dicho pero lo más importante de todo es saber que nosotros después de irnos de aquí también corramos la voz hagamos posible a que en los demás también puedan sentir puedan sensibilizarse y saber que las personas con discapacidad son personas no hay dos mundos es un solo mundo para todos mi pregunta era saber qué piensan ustedes cuando escuchan decir que la inclusión es responsabilidad de todos muchas gracias vamos a ver quién responde acá me dijeron que responda yo es que la sociedad es la encargada de ser sociedad si usted dijo que hay un mundo para todos no dos tiene que ser que yo desde mi función sea cual sea tanto pública privada tengo que lo que yo haga lo que yo gestione debe ser en favor y provecho no solamente mía ni de mi familia ni de mi grupito sino que si yo tengo la responsabilidad de crear una ley como dijo la persona que habló ahorita debo de hacer una ley que incluya a todos y que todos sean favorecidos por eso es que todo lo que vayamos a hacer de hoy en adelante debe ser pensando no solo en mí sino en el que me queda al lado muchas gracias bueno y de esta parte ya de esta forma llegamos al final a todos ustedes muchísimas gracias y han visto como se animó el público aquí presente en participar y dar ese mensaje de concienciación sobre la inclusión son personas normales tienen una discapacidad sí pero eso no lo hace menos que nosotros nos quedamos con el mensaje del respeto a la dignidad a las personas con discapacidad que tienen familia que estudian que sea pues sus capacidades su intelecto sus destrezas la que sean tomadas en cuenta la hora pues de contratarlo de evaluarlo para un puesto de trabajo así que nosotros felices contentos y esperamos que ustedes en sus casas hayan disfrutado de este interesantísimo panel impacto de la inserción laboral en el desarrollo que ha traído rehabilitación centro san francisco la universidad católica nordestana grupo de medios tele nor y también la asociación de personas con discapacidad físico motora las gracias a miguelina jiménez a francelli enriquez a domingo paredes y junior bardés quienes han venido hablando de sus conocimientos de sus historias de vida sus experiencias así que muchísimas gracias todos juntos somos capaces y tenemos la misión de incluir hacer una sociedad completamente inclusiva y en el ámbito laboral podemos comenzar a dar pasos agigantados así que muchas gracias a todos y a Nayadira por la coordinación y también la moderación de este panel feliz resto del día gracias